Muy buenas, gente. Pues empezamos hoy con otro episodio de Payday de Hayes. Ahí, Slick. Ahora le llamo los disparos. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Matt? Ha, ha, ha. Fue, chicos. ¡Fuego! 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 Este hijo de puta... ¡Hijo de puta! ¡Se va a caer el dinero! ¡What the fuck! ¡Abre esto! ¡Fuego! ¡Bain, tenemos que salir de aquí de alguna manera! ¡Fiquenlo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Joder, ya está la policía aquí! ¡En el banco no tardaban tan poquito! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos a liarla en medio de la calle! ¡Qué guapo está ahí! ¡El puto solo hostia! ¡Hijo de nuevo! ¡Hola! ¡Que he matado a un civil! ¡Es mentira! ¡Joder! ¡Joder de una hostia! Tengo el brazo potente. ¡Joder! ¡Oh! ¡Aaam! ¡Aaam! ¡Dios mío! Tiene pinta de que vamos a ir por ahí Tiene pinta Vamos a seguir avanzando Venga chavales, WTF Hay muchos civiles, tengo que estar hecho para joderte No tengo a los civiles, pero que coño Joder Tiene pinta si puedes Voy a coger esta munición Dios, como revientan Los policías estos tienen aimbot, por el amor de Dios Lo dan todo WTF Tiene que gastar la munición muy rápido en este juego Tengo que eliminar lo que mejor Me he escabado Yo estoy medio muerto Voy a correr Oh no, no hay un civil Si me voy a confundir me haces un civiles o no Muerte hostia Joder que locura chaval Munición bajo mínimo Madre mía No hay uncker No hay el señor Yo te sé que Wee, WTF No te pongas ahí dotsiquieto Tu more, ostia ¡Vale! 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 ¡Déjame coger a mí! ¡Que yo no tengo! Jodido negro. A ver si queda munición en esta misión. Dios, ¿qué cojones? ¿De dónde ha sido? ¡Vale! 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 Me hace mal que te pueden resistir siempre, siempre. Estoy muy perdido. Yo no veo a los policías aquí. Me están acompañando. Vamos a darles que sí que estamos cayendo ya al principio. Yo, yo estoy levantando este, gilipollas. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto juego es jodida de pefones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí! Cuanto más tardemos, peor parece. Yo alucino con los policías estos que llevan aimbot. Llevan chetos. Vale, 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 vale. Como que un chivinho. Coño, muérete. ¿Es un helicóptero? ¿What the fuck? Pero esto es una locura. ¡Hola! ¡Un río! ¡Dios! Unos contrastes y bomba. Pero vamos, ha durado bien poquito, menos mal. Caballos, yo voy a tirar aquí. Si, no funciona. Tenemos que mucho fácil. ¡Ey, Wolf! ¡Vamos conmigo! Joder, esto es una locura. ¡Vamos conmigo! ¿Lo de atrás o qué? No, no. Lo de atrás. Me voy a cagar mucho, puta madre. ¡Muérete, hostia! No doy ni al arco iris. Tres, no, no. ¡Hazer! ¡Venga, venga, venga! ¡Dios! 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 ¡Aquí está el tío que nos ha robado el dinero! ¿Es esto que es para cuidarse? Sí. Vamos a ver. Bueno, el twist me necesita más. ¡Aquí está el tío que nos ha robado el dinero! ¿Espera el tiempo de llegado? ¡30 segundos! ¡20 segundos, chicos! ¿Dónde coño hay gasolina? ¿Dónde coño hay gasolina? Hay que quedar por aquí gasolina. ¡Ve, ha obtenido gasolina! El twist. ¡Venga, venga, venga! ¡De puta madre, de puta madre! Vamos a tener que estar montando aquí hasta que el tío salga de la furgoneta, entonces. Como esto... ¡Venga, venga, tengo que meditarme bien la balanza aquí, si no soy un puto fail. Lo podéis decir todos, soy un puto fail. Joder, no doy ni al arcoíris hoy. LIBERALLANTE SAC jeżeli dieciséis éxito marada luego... Oh, es going on! ¿Que se podría participar de la policía que me vea un coup de oro? Noции trenes... striving... Pues ni por lo tanto, limpieza. Levantadme. 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 Levantadme como podáis. Venga, venga, venga. Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. Me han hecho... me han hecho el amor turco por detrás. Joder, ya voy a morir de nuevo ¿Esta mierda es imposible? ¿Me metes por aquí? Es que tienen ahí, te ven enseguida No, 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 que me muero, joder ¿Yo no levanto? Bueno, nada Ya, como aguanta ese ¿Cómo va? Aquí, aquí, aquí Dame, que no tengo ni balas de venta Puta madre Más gasolina hay que echar, pero es que a fuego se le va la olla, ¿o qué? Aquí, 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 aquí A ver, que lo pongo, venga, que lo pongo, ¡está muy loco! Me da mal que cuando sube de nivel se cura en la vida Esto ha sido un golpe de suerte, vamos ¡No, hostia! ¡Sal ya del coche, hijo de puta! Joder, con el dinero, macho Vamos a ver loca la gente Venga, sal ya Lo bueno de estos juegos es que si das en la cabeza, das en la cabeza Venga, sal ya del coche, hostia No, mierda Venga, salen, hostia Hostia, que me quemo Tiene que quedar poco, tiene que quedar poco Tiene que quedar poco Voy a pillarle también munición Vale, estoy a tope ahora mismo Joputa Joputa ¡Míralo, eh! ¡Déjame! ¡Déjame el plato, hijo de puta! ¡Dándose la puta maneta, dando una puta maneta! ¡Déjame la puta maneta! ¡Déjame la puta! ¡Déjame la puta! ¡No hay tiempo para perderlo ahora! ¡Tienes que llevarlo con vosotros! ¡Tengo que llevarlo con nosotros! ¡Venga, pasa a ver si hay alguien puede prepararnos! ¡Estás trabajando! ¡Estás trabajando! ¡Todo hasta el doble! Venga, por que alguien lo mueva Yo voy a ir delante Yo voy a ir delante pétando ¡Hace poco! ¡Muy bien! ¡Sombre la puta! ¡Hace poco! ¡Hace poco! ¡Sueguí rápido! ¡Vamos! ¡En el Double! ¡Va, va, va! Todo el mundo mandándole. Vamos a ir de estrés, chavales. ¡Dejad en paz! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ya viene, ya viene la policía! ¡Ya viene a dar por culo! ¡Va, va, va! ¡Un otro policía! ¡Está aquí en 30 segundos! ¡No! ¡En el Double! Por delante, por delante, por delante. Un helicóptero. A ver si podemos jalar que bajen. ¡Dios por probar! ¡A quién baja, a quién baja, a quién baja! ¡Sí! ¡Muévete! 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 ¿Esto qué le pasa? ¿Quién lo tiene cogido? ¡Hola! ¡Ah, qué putada! ¡Ah, qué putada! Si llega cuando te aturden con el taser, dispara. Por el tic nervioso. Ahí. Headshot. El siguiente gestos en este juego. ¡Ve coño! ¡Ah! ¡Es mi pera ahí arriba! ¡Vamos! Dale a todos, dale a la presión de arriba, y es más fácil para todos, sin duda. Pues nada, vamos por aquí en el taller fondo. ¡Me he tirado al suelo de una mierda! Me ha dejado como aturdido, me ha dado una patada en el cojón de seguro. Hay alguien que coja las balas. Hay que tener compañerismo en este juego. Venga, Charly. ¡Venga! Un pelón de abuelos. ¡Venga! 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 Puto ríos que mierda Venga que yo me lo tento de Sony Estoy complicada esta misión Yo te levanto, yo te levanto Ya lo estoy levantando yo, tu ponte a disparar Puto que le pario Vamos para la caja Un minuto ¿Qué pasa? Un minuto Un minuto ¡Suscríbete! 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 ¡El tiro que se mueva, chavales! ¡El tiro que se mueva! ¡Un tanto se mueva mejor! ¡Se acaba la pista ahí y ya está! ¡Joder, que esto eres de misión! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hola, que idiota! ¡Hija de puta! ¡Los de puta! ¡Los de puta! ¡Los de puta! Dan desde Montevatres La policia aquí Dios de ejército secreto, vamos ¿Qué es eso? Decile que siga subiendo ¡Los de puta! ¡Hija de puta! ¡Wow, que hay ahí! Estoy a punto de caer, estoy a punto de caer ¡Tu levanta! No, no me puedo hacer cara de este vídeo que lo mantenía ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso chico! ¡Vamooo! ¡Joder! No voy a morir Venga, venga, venga Todo bien, todo bien, todo bien ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Eso fue una difícil, ¿eh? ¡Para que se acercarte! ¡Vamos a la actualidad! ¡Vamos al objetivo actual! ¡Muñadlo! ¡En la derrota! ¡Ven! 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 ¡Cuánto tiempo tenéis que seguir! ¡Ey! ¡Muñadlo! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! ¡No nos vamos a dejar de aún! ¡Suscríbete al suelo! ¡Tienes que moverlo! ¡Ey, tú! ¡Suscríbete! ¡Tienes que moverlo! ¡Suscríbete! Suerte que hemos coincidido que hemos acabado con la policía en lo que venía del helicóptero. Estoy a pesar de la zona de recogida. ¡No me會 de la zona para que alguien pueda venir a cobertas! ¡Estoy vigilante en la zona bas 450 grados! ¡Venga, venga! ¡Bajo, que no hay ni Dios! ¡Bajo que no hay ni Dios! ¡Ahi! ¡Ahí esta, ahí esta! ¡Abiertas a residence 2.1! ¡ dol philosophical! ¡Incanti un helicóptero! ¡Somos de la policía! ¡Pero esperamos que ese poco bajará fácilmente, no through his mind! ¡Estar esta esta! ¡A AliED0 ¡Venga! ¡Somos! ¡Dish después! ¡Ey ¡tiro! ¡Somos de denken! ¡Sí señor! ¡Lo hemos hecho! ¡De puta madre! a la primera de esta misión me ha puesto de los nervios y bueno gente pues nada ya sabéis que os ha gustado el vídeo en el suelo por aquí de a like y suscribiros y bueno lo que estoy de por aquí espero que os haya gustado también y nada comentar gente hasta la próxima